Homenaje para Robin Cariño Desde que se fue mi amor La casa yo la dejé, ay si Desde que se fue mi amor En casa no puedo estar, ay no, porque Su recuerdo me molesta Su foto me trastorna, me vuelve loco Ay si, y yo no se que hacer Desde que se fue mi mami En casa no puedo estar, ay no Desde que se fue mi amor La casa yo la dejé, ay si, porque Su sonrisa se ha quedado Grabada en el cuarto donde dormía Ella, ella, y yo no se que hacer La cama tiene candela La cama tiene hormiga La sabana esta mojada De esta antillera Y yo no puedo dormir Es convertido en sereno, en sereno Por culpa de ella Mi sueño está desvelado Dejé mi casa pa' vivir En ese bar En ese bar vivo yo En ese bar Por culpa de ella es que debo En ese bar Culpable de ella si vivo En ese bar Que debo yo Vamos Llover feliz El Llover Oye eso Daridra Oye Vamos allá La cama tiene candela La cama tiene hormiga La sabana esta mojada De tanto llorar Y yo no puedo dormir Me has convertido en sereno, en sereno Por culpa de ella Mi sueño está desvelado Dejé mi casa pa' vivir En ese bar En ese bar vivo yo En ese bar Peliendo ron sin parar En ese bar Por ella es que siempre bebo En ese bar Por ella es que siempre vivo En ese bar En ese bar me mudé En ese bar En ese bar vivo yo En ese bar En ese bar me mudé En ese bar En ese bar vivo yo En ese bar 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 Gracias.